Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar la placa de sonido de Discord que no aparece en su servidor de Discord. Entonces, lo primero que debe hacer aquí si no ve una opción de caja de resonancia en la configuración del servidor aquí, como puede ver aquí, lo primero que debe hacer aquí es cerrar completamente Discord básicamente en su administrador de tareas y como pueden ver aquí no hay Discordia aquí y en esta bandeja del sistema aquí también, ¿verdad? No debería haber Discord aquí y una vez que lo haga, solo necesita presionar Windows y la tecla A y solo necesita escribir por ciento a plata por ciento. Presione aceptar y una vez que esté en esta ventana aquí, debe ubicar Discord carpeta aquí y elimine esta carpeta y después de hacer eso, debe volver al navegador. Ir a Discord.com y descargar Discord si está usando Windows, puede descargarlo para Windows, Linux o Mac. Básicamente depende de usted qué dispositivo que está usando y una vez que lo haga, debe volver a Discord y, como puede ver aquí, debemos esperar unos segundos y, después de que vuelva a Discord, le mostraré otra cosa que debe hacer aquí. Luego, debe ir a la configuración de usuario y luego debe ir a la superposición del juego. Luego, asegúrese de habilitar la superposición del juego y, una vez que lo haga, debe volver a su servidor y luego debe ir a y presionar configuración del servidor y luego debe ir a la caja de resonancia y puede cargar hasta ocho básicamente cajas de resonancia aquí. Entonces, debe elegir un archivo. Como puede ver aquí, el archivo debe tener 512 kilobytes y hasta cinco segundos y asegurarse de cargar el archivo MP. 3 y luego puede darle un nombre y un emoji y debería funcionar correctamente, así que eso es todo. Quiero mostrarte y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para más. Cuídate a Dios.